En la unidad de admisión Pablo Presvere, aquí en Pérez Celedón, las autoridades sorprendieron esta semana a un funcionario administrativo. Se conoció que era un chofer que llevaba en su vehículo cuatro celulares que no reportó. Los aparatos iban en los compartimientos de las puertas del conductor, dos de ellos, y del acompañante, así como entre los asientos delanteros, cerca del freno de mano. El funcionario fue remitido con un informe al Departamento Disciplinario Legal. El subdirector de la Policía Penitenciaria, Neil Sheen, comentó que los hallazgos son consecuencia de los controles internos en los centros penitenciarios del país, entre ellos los del Valle del General. Entre el 2016 y el 2019, 77 funcionarios de adaptación social fueron sometidos a procesos administrativos al vincularlos con el ingreso irregular de teléfonos o accesorios en centros penitenciarios. Eso derivó el despido de 17 personas por faltas graves y la suspensión de 30 más por faltas laborales, en las que no me dio el dolo.